El ser parte de un equipo de salud, ser médico, enfermera, matrona, auxiliar paramédico, no nos hace inmune a las enfermedades. A pesar de que mucha gente, cuando uno tiene algún problema de salud, piensa que nosotros tenemos como la solución mágica o podemos recurrir a algo casi divino que hace que nos podamos mejorar rápidamente o incluso no nos enfermemos. No es así. Las enfermedades afectan a todo el mundo y los médicos, el personal de salud tenemos que estar preparado para aquello. Vamos a conversar hoy día y agradezco mucho la presencia del doctor Claudio Mora. Gracias Claudio por estar hoy día con nosotros. Él es cirujano y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital del Pino. Claudio, con una experiencia que ha, yo diría, removido bastante información, ha levantado bastante información, bastantes seguidores que han visto tu imagen, no solamente en el diario, sino que también en programas de televisión, donde tú hoy día has aparecido dando un testimonio de vida que es muy impactante, que es muy fuerte para muchas personas. Pero quizás nosotros los médicos en algún minuto nos sensibilizamos con esto, lo hacemos también parte de nuestra vida y tratamos de convivir muchas veces con el dolor ajeno, con el dolor de nuestros pacientes. Hace un tiempo atrás partes con algunas molestias en tu cuerpo y empezaste a hacerte tú el diagnóstico. ¿Te pides que nos contaras un poquito y le contaras a las personas que nos están viendo en la casa, que nos están viendo en televisión, cómo parte tu historia y tu enfermedad? Bueno, esto partió, la verdad es que ya hace bastante tiempo, en realidad hace dos años y ya partió esto. Llevo dos años desde que tengo el diagnóstico y partió como un dolor lumbar que reconocía algunas características de que no era normal. Justo en ese momento íbamos de vacaciones con mi familia y teníamos un viaje programado hace mucho tiempo y dije cuando vuelva de vacaciones me voy a hacer los exámenes y por lo tanto tal vez dejé pasar unas tres semanas sin tener el diagnóstico. Pero apenas volví a las vacaciones me fui a hacer un escáner, que me lo pedí yo mismo, y lo fui a ver de inmediato con el radiólogo que era mi amigo en ese momento. Y en tono de broma le digo, mira, ¿me puedes ver por favor el tumor que tengo ahí en el páncreas? ¿Sin haber visto el examen tú? No, sin haberlo visto. ¿Tú le hiciste una broma? Sí, fue una broma que lamentablemente resultó ser cierta. La verdad es que él se quedó un poco impactado porque vio, yo también vi la imagen en ese momento y bueno, sabíamos lo que se veía un poco. Me hice después inmediatamente una resonancia y a las pocas horas ya tenía el resultado, que bueno, era bastante lapidario en ese momento. Y a ti se te viene a la cabeza el tiro, el hecho, yo contaba de que había visto un paciente de mi misma edad, con el mismo diagnóstico en mi hospital, hacía poco tiempo, y que había durado un par de meses después de tener el diagnóstico. ¿Qué edad tienes tú, Claudio? Ahora tengo 45 años, en ese momento, 43 cuando tenía el diagnóstico. Y de inmediato se te empiezan a pasar por la cabeza todas las cosas inevitables, que es la muerte, acercarte a eso, a la familia, que es lo que va a pasar. Y hay un bloqueo que dura bastante tiempo, en el que empiezas a asimilar que estás enfermo y como tú decías recién, y uno dice, pero ¿cómo? Si yo soy médico, que pareciera que es algo que nos hace inmune, o no lo esperas, porque siempre lo estás viendo todos los días. En otras personas. En otras personas. Y la verdad es que con un grado de insensibilidad, porque la manera en que soy médico ahora es totalmente distinta a la que era hace dos años atrás. Reconociendo que probablemente era empático y trataba de ponerme en el lugar del otro, pero ahora es absolutamente distinto. Es inevitable que la experiencia te haga tomar la medicina de otra manera. Fíjate que tú relatas esta historia con un dolor, partes con un dolor de espalda, que no era el típico lumbago, que no era un dolor, tú haces ejercicio, te entrenas y todo, y este dolor era un dolor nocturno que no estaba asociado a algo muscular. Te empezaste a dar cuenta que esto no era el típico lumbago. Sí. Yo creo que un mensaje es que es un dolor que si dura más de dos semanas, no se da la analgesia habitual. Si es un dolor que tú ya ves que características que no tienen que ver con lo normal, hay que empezar a hacerse algunos exámenes y consultar al especialista y evaluarlo. La verdad es que, bueno, lamentablemente el cáncer que tengo yo es un cáncer que te da síntomas cuando ya está avanzado. O sea, es así. Es uno, yo creo, que es lo más jodido en ese sentido. Por lo tanto, no iba a cambiar a lo mejor mucho el diagnóstico. Si ya cuando tenía el dolor ya era porque estaba avanzado y no hay nada que hacer. Y en tu familia había, ¿hay historias? Había, mi mamá murió de un cáncer de páncreas, joven, y mi abuelo aparentemente también falleció de eso. Y eso me ha permitido seguir toda una línea genética de tratamiento. Fíjate que tocas un tema y tiene que ver en el trato que uno tiene con sus pacientes, en cómo nos acercamos al ser humano. Que tenemos frente. En un medio donde, no solamente en el sistema público, sino que también en el sistema privado, las consultas médicas tienden a ser muy rápidas. 10, 15 minutos. Y tú dices, ¿cómo en un sistema así un doctor puede realmente entender la historia del paciente? Poder hacer un examen clínico físico acabado y poder llegar a un diagnóstico final. Nosotros tenemos una postura crítica y yo sigo siempre crítico de en qué estamos fallando como médico. Porque finalmente nos hemos transformado en médicos que prescriben exámenes y se dedican a leer el informe del examen y a indicar en base el informe del examen. Y hemos perdido aquella medicina de antaño, la medicina donde nos formamos, yo soy de San Juan de Dios, en aquellas escuelas con los grandes profesores, doctores, que llegaban al diagnóstico con sus manos, con su sapiencia, con la historia clínica, con ese contacto exquisito que uno tenía con el paciente. No estoy diciendo que la tecnología no sea importante. Sin duda lo es. Pero se ha perdido esa humanización de la salud. Y yo creo que tú también lo has palpado muy fuerte hoy día, ¿no? Sí, y he pagado un poco el costo de estar haciendo la crítica en forma continua ahora y a lo mejor con más cobertura. Sin duda que la relación médico-paciente se ha deteriorado mucho en los últimos años. Se ha perdido, por un lado, porque nosotros tenemos mucho miedo, sobre todo a la parte médico-legal. Y nos estamos protegiendo continuamente. Y por otro lado, el paciente también ha ido adquiriendo una relación en que él piensa que está comprando un servicio, y si bien es por supuesto que la salud un derecho, ha ido haciendo que se deteriore por los dos lados. Ahora, yo he puesto hartos comentarios en las redes sociales y me han llegado muchas cosas de vuelta, que me han ido haciendo analizar que en realidad yo creo que el problema, más que de los médicos, que por supuesto que tenemos que hacer un mea culpa en que tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentar la medicina, también es de la sociedad completa, en que el problema es que no sabemos colocarnos en el lugar del otro. No hay empatía. Y ese es el punto que yo creo que tenemos que trabajar. Efectivamente, como tú dices, y ahora yo recién estaba en el hospital, estaba viendo un paciente con un cáncer, y hablaba con uno de sus familiares, y conversábamos mucho rato de que en realidad los problemas que él tenía pasaban porque él estaba solo, porque no tenía familia directa, lo estaba cuidando su sobrina, y en realidad el tumor probablemente era parte de él, pero es un paciente que está inmerso en una familia, en una sociedad, que lo está abandonando o que tiene otras dificultades que a lo mejor son más importantes incluso que el mismo cáncer que él tiene. Entonces, eso es lo que se nos está olvidando nosotros los médicos, y como dices, estamos tratando muchas veces diagnósticos, estamos tratando muchas veces resultados de exámenes, y se nos olvida tocar al paciente, darle la mano, decirle que a pesar de que a lo mejor las cosas se ven difíciles, vamos a salir adelante. Y que también me ha causado muchas críticas porque algunos colegas me decían, tú nunca puedes decirle, o sea, no esconderle la verdad a un paciente, siempre hay que decirle lo que le va a pasar. No sé si lo usaban ustedes, pero el término de terror terapia de repente, que es decirle al paciente o ponerlo en el peor escenario para que esté preparado. Pero yo creo que no, yo creo que no puedes tú quitarle la esperanza a un paciente de que las cosas pueden salir bien. Yo creo que, si bien es cierto, a nosotros los médicos siempre en la escuela de medicina nos enseñan a priorizar y a pensar siempre en aquellos diagnósticos que pueden comprometer la vida del ser humano, pensar siempre en aquellos diagnósticos que son de urgencia, de vida o muerte, y hacer dentro de esa hipótesis que uno hace diagnóstico el descarte de eso. Y después de descartar eso, obviamente hay otras líneas de trabajo que uno va desarrollando. Pero, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero siento que traspasar esa línea de hipótesis diagnóstica desde lo más grave, sin tener conciencia clara de que realmente ese es el diagnóstico, es ponerle al paciente un problema emocional del cual no debe ser parte. Con eso no estoy diciendo, como tú muy bien señalas, de esconderle una realidad, pero sí avanzar junto con el paciente en el descubrimiento del problema que tiene y ser compañero de él. Tú decías algo, mi forma de hacer la medicina hoy día ha cambiado en base a mi experiencia. Y estoy seguro que mucha gente en la casa se está preguntando hoy día, bueno, Claudio Mora, ¿qué vivió? ¿Qué te tocó vivir desde la vereda del paciente, desde la plataforma del paciente? Con todo el conocimiento médico que tiene, con todo lo que sabes que significa un cáncer de páncreas en cuanto a pronósticos, tratamientos. ¿Qué cosas, qué vivencias te tocaron vivir y que te marcaron como persona, como doctor, como paciente? Yo creo que la primera es enfrentarte efectivamente a la muerte, a la palabra muerte y ver en el tratante o el médico que está tratando a ti cómo te lo dice o cómo lo enfrentas tú en conjunto con él. Yo creo que fue mi primer shock. Y luego empezar a convertirme en el paciente en el que te empiezan a colocar un catéter para la quimioterapia, en el que te empiezan a pedir exámenes, en el que a veces, a pesar de que he estado en una buena clínica atendiéndome, hay errores en algunas cosas, entonces empecé a pasar, yo soy jefe de un servicio en el que me llegan los reclamos muchas veces de que un paciente se equivocaba en alguna cosa o hubo un maltrato en la relación médico-paciente y empecé a vivirlo del otro lado. Y te das cuenta que en realidad cuando tú estás enfermo necesitas que alguien te acoja y volvemos a la palabra empatía, necesitas que el otro se ponga en tu lugar para poder entenderte. Porque muchas veces es angustia lo que pasa, muchas veces no es que las cosas estén mal hechas, sino que el paciente necesita una explicación un poco más, con más tranquilidad, que él sienta que de verdad tú estás preocupado por lo que está pasando. Y a veces más que una explicación es decirle que tú estás con él, que lo estás acompañando, como decías tú. Yo creo que ese ha sido el gran cambio de vivirlo como paciente ahora y que tengo la suerte todavía de estar ejerciendo y tratando a mis pacientes. Y eso es lo que quiero traspasar también a las generaciones que vienen. Yo tengo la suerte de formar médicos en pregrado y también en posgrado. Y eso es lo que les quiero traspasar. Y quizás falta justamente esa impronta de humanismo, de humanización de la salud, desde muy pequeños, desde las escuelas de medicina, donde esto debería ser parte también de la formación. Pero por otra parte, y pensando en aquellos años donde nos formamos como médicos, uno parte la medicina con mucha vocación, algunos la seguimos manteniendo, otros se va a ir dando en el tiempo, pero también es algo que siento que se mantiene día a día y mes a mes y que no solamente se aprende, sino que se tiene que mantener. Creo que es un debe que tenemos como sociedad y que tenemos en el área de la medicina. Sin lugar a dudas los médicos, los auxiliares paramédicos, las enfermeras, todo el equipo de salud da lo mejor de sí todos los días, pero claramente nos falta muchísimo más que avanzar en estos conceptos de la humanización. Y hay un concepto, hay un tema que es muy potente y que tiene que ir con la muerte. Le tememos a la muerte, nos alejamos de la muerte. El que nos den un diagnóstico se asocia de repente a una angustia muy grande por tener un diagnóstico que de repente es muy severo que es el cáncer. ¿Cómo se vive ese minuto desde el doctor, el saber que es un diagnóstico fuerte? La verdad es que yo creo que es un proceso personal y que tiene que ver probablemente con tus creencias también y es ahí donde parte esto en base al respeto. Pero a mí me ha pasado mucho con algunos pacientes y algunos que me han enseñado mucho de decirme que en realidad lo que ellos han necesitado a mí es que los acompañen el buen morir. Y eso a mí me ha impactado mucho porque en realidad tú muchas veces, o lo que tú piensas de la medicina es que vas a salvar siempre al paciente. Y yo contaba que a veces cuando yo opero, me dedico a operar cáncer, entonces me llegaba un paciente en el que recibía el cáncer o que volvía y ya no había mucho más que hacer. Y yo como que miraba al paciente y decía ya no puedo ser más y vaya a cuidados paliativos. Y en realidad lo que quería el paciente es que lo acompañara en el proceso. Y muchas veces no es solo darle medicamentos, sino que acompañarlo como alguien cercano y que lo conoce más. Y un paciente me decía, doctor, si yo lo que necesito es que cuando llegue el momento no me intuben, no me pasen a UTI, no me vuelvan a operar. Quiero que me dejen tranquilo. Y que esto también se lo explique a mi familia porque en realidad no quiero que me vuelvan a traer al hospital, me quiero morir en mi casa. Y eso es algo súper potente. A propósito, Claudio, te llegó una pregunta en Twitter, que fue una de las tantas que tuviste que hacerle frente y responder, que era el tema de la eutanasia. Cuéntanos un poquito qué pasó con ese Twitter. Yo creo que la eutanasia es un derecho que debemos tener como personas. Y cuando hablamos del tema tenemos que ser responsables. Yo soy ateo. Y la verdad es que una de las primeras respuestas que me decían era, y partían desde la base de muchas religiones. Con todo el respeto que uno le puede tener a una religión y a la persona que profesa esa religión, la verdad es que para discutir esto en forma técnica y humana tenemos que dejar de lado eso. Es decir, no podemos partir de la base de que Dios es el que no nos permite hacer una eutanasia. Porque hay otros que no creemos en Dios y hay distintas creencias. Y yo creo que el alivio del dolor, cuando tú ya llegas a un momento en el que ya sabes que te vas a morir o que va a venir el desenlace, tiene que ser un derecho que tenemos que tener todos los pacientes. Tiene que ser muy bien legislado, tiene que ser muy bien definido a qué pacientes y cómo se va a hacer. Pero yo creo que es un derecho que tenemos que tener. Y habían respuestas divertidas, como que algunos me contestaban, o sea, yo me reía, pero te va a dar una enfermedad grave y te vas a morir. Me decían, por eso. Y yo decía, pero bueno, no leíste lo demás arriba. O algunos me decían, bueno, aquí hay dos alternativas, te vas a ir al cielo o al infierno. Y yo creo que la discusión no puede partir así. Tenemos que conversar de otras cosas. Entonces yo les respondía, mira, tengo un paciente, y esto es verdad, lo tuve hace poco, una paciente de 95 años, que llevaba 10 años en un hogar, no tenía ninguna familia, tenía múltiples caras por todos lados, y estaba agonizándose una semana. No tenía ninguna vuelta ya. Estaba sola. Entonces, yo les decía, yo colocaba en el Twitter, si fueran ustedes, ¿no les hubiera gustado que les hubieran hecho descansar? Yo creo que hay que pensarlo. El derecho a la muerte. El buen morir es parte. El morir es parte de la vida, y eso es lo que no lo conversamos ni tenemos claro todos los días. Claudio, ¿en qué estás hoy día? ¿Cómo está este cáncer? Me contabas tú que se descubrieron las metástasis que están en el hígado. Tuviste también algún compromiso mayor a nivel del peritoneo. Hay cosas que se han ido conteniendo, otras han ido desapareciendo. ¿Cómo está tu enfermedad hoy día y cuál es el pronóstico para adelante? La sobrevida eran dos años, así que estoy en el límite, se supone. En este momento estoy con quimioterapia, que es paliativa, y lo que hace es mantener el cáncer sin que avance. Yo sé que la posibilidad que me pueda operar o que desaparezca el cáncer es muy baja y no existe. En algún momento conversé con algún doctor que me dijo, mira, la otra esperanza es que aguantes hasta que aparezca algo, porque es verdad, ahora que he estado más interiorizado el tema, uno ve como el cáncer probablemente se va a transformar con el tiempo en una enfermedad crónica, más que en algo que uno se va a morir. Y es ahí donde la diferencia en recursos va a marcar el pronóstico de los pacientes. Y ya está pasando, o sea, en un cáncer de plán que estudiante sobrevía, así como el mío, de tres meses, seis meses. Y ahora dos años, cinco años. Así que estoy en eso, estoy con una quimioterapia que es paliativa, que me ha mantenido con una calidad de vida bastante buena. Sigo yendo al hospital, vengo a una cirugía ahora bastante larga. Sigo yendo a tu vida profesional. Por suerte puedo seguir desarrollando mi vida profesional. Bajé la carga, por supuesto, a la mitad. Y la otra, y tengo, por supuesto, otra mirada también a mi día a día. Pero que te da una oportunidad gigante. Finalmente el cambio fue muy bueno. O sea, todas las cosas que me han pasado han sido más buenas que malas al final. Salvo hacerme la quimioterapia, que siempre es un desgaste. Oye, ¿el rol de la familia, de los amigos, de tus redes, de apoyo? Ha sido vital. Ha sido vital. Yo creo que mis amigos, desde los amigos de la universidad, hasta mis amigos de la ciudad donde yo nací, que es San Fernando, han sido vitales para salir adelante. Yo, como te contaba, tengo la suerte de formar alumnos. Y esos alumnos me han dado un apoyo impresionante. Y más que el apoyo es darte cuenta que tú, y lo estoy diciendo de manera humilde, no egocéntrica, tú estás trascendiendo en otros. Y la verdad es que la trascendencia yo creo que es lo que también le da sentido a la vida. Absolutamente. Y como yo estoy pensando todos los días en eso, aunque no quiera, la trascendencia es lo que también me permite seguir adelante con esto. La trascendencia en mis alumnos, la trascendencia en los pacientes que estoy viendo ahora, la trascendencia en mis amigos. Así que es vital para poder salir adelante en esto tu red de apoyo. Todo lo que te rodea es importantísimo. Quiero aprovechar este momento de tenerte hoy día en el estudio, un doctor en casa, para que tú le puedas dar un mensaje desde el doctor, desde el ser humano, desde el paciente, a tantas personas que hoy día a lo mejor están pasando por una situación similar a la tuya, directamente a través de una enfermedad o a través de la enfermedad de un ser querido, un ser amado. Un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Creo que el mensaje más importante es que hay que hacer una búsqueda personal de qué es lo que nos hace más fuerte en esos momentos. Yo tengo mis creencias, tengo mi red y yo creo que cada uno tiene que buscar cuáles son sus apoyos. Dios, la familia, lo que sí, la medicina tradicional está avanzando cada vez más. Y yo creo que también ahí hay una lucha que tienen que dar todos. Yo veo muchas veces como los pacientes no conocen alguno de sus derechos. Y ahí de repente los médicos también tenemos que hacer un esfuerzo en buscar el mejor tratamiento para los pacientes. Y de repente meter un poco más de bulla y de ruido cuando vemos que no se le da quimioterapia a un paciente como la que me están dando a mí en el sistema público. Son derechos que hay que buscar y hay que conversar con los médicos. Y nosotros como médicos muchas veces también tenemos que hacer visible el problema si no vamos a seguir igual. La verdad es que una recomendación tal vez a la persona que en este momento tiene un cáncer es que busque dónde está su trascendencia y se apoye en eso. Todos somos distintos. Hay algunos que viven solos, hay otros que tienen familia. Y tal vez ahí es donde hay que empezar a buscar qué es lo que nos hace vivir más o qué es lo que queremos de quien adelante. Don Claudio, toca yo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por tu mensaje y por tu testimonio. Un saludo especial por supuesto para todos los médicos, a todo el equipo de salud del Hospital del Pino que es un tremendo hospital, además es un hospital docente. Se están formando nuevas generaciones de medicina. Y un lujo que tú también desde esta experiencia puedas también ayudar a educar a las nuevas generaciones de médicos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Vamos a ir avanzando. Fíjate, tenemos más programas y tenemos más información importante para ustedes. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa y ya volvemos con más información. ¡Gracias! Hacemos la pausa y ya volvemos con más información.